Pues hola, soy Eme Navarro, soy músico, soy, entre otras cosas, impulsor de un proyecto multidisciplinar que se llama La Taberna del Escocés, que va sobre cultura libre, mezcla literatura, música cómica, etc. La idea era, cuando entrase en vigor la ley Sinde, pues presentar toda una serie de denuncias de web que contenían enlaces a obras protegidas. Cualquier persona que tuviese un blog o una página web podía meter el enlace a nuestra canción para autoinculparse como web o blog infringidor de copyright. En esa página web todos los enlaces han creado un listado y con eso yo he formalizado la denuncia una por una. Yo no sé si la comisión ha pensado que solamente esto era para que la industria demandase a 4 o 5 páginas web y con eso ya se acababa todo como series junkies o algo así, y no ha previsto que miles de personas que están creando y están poniendo sus obras en la red puedan utilizar este recurso administrativo, con lo cual puede colapsar la red. Esta es una ley que no está protegiendo, como dicen, a los autores o a las autoras, sino a los titulares de derechos que suele ser la industria. Me parecía absurdo componer una canción que hablase del copyright, si era algo que queríamos poner en evidencia. Se habla de cómo nos aprovechamos de los recursos humanos de otros países, pero después los dejamos filados y consumimos productos que a lo mejor están hechos en condiciones de esclavitud infantil o con salarios realmente casi de esclavitud. Y autor también, y Carlos Verbos, que es el subdirector de Propiedad Intelectual. Yo creo que hay una perversión al materializar el concepto de propiedad intelectual, que no es algo material, no es algo creativo. Cuando se habla de que las descargas están robando dinero a los autores, se asume que si yo me descargo un libro es porque si no lo compraría. Entonces, mi descarga le está quitando dinero a este libro. Y no es así. Yo me descargo muchos libros, mucho contenido que no me compraría. Y lo descargo solo para ver, solo un poco para tener una idea, y luego si sí me gustan, quizás los compre. Pero esta idea, por lo cual si me descargo algo, estoy robando, porque si no lo compraría es totalmente equivocada. Y esa es la primera que hay que desmontar. Es que la red es como un tsunami. Intenta tapar un tsunami y que siempre se va a colar el agua por un agujero. Es cierto que no está bien que haya gente que viva aprovechándose del trabajo de los demás. Eso han dicho, he leído en titulares. Pero repensemos quién vive aprovechándose del trabajo de los demás. Igual hay que poner el cascabel al gato y empezar por las telecos, o por los contratos editoriales. ¿Cuándo vamos a tener una dirección general de cultura libre? ¿O una subdirección general? Yo creo que yo a eso no os puedo contestar. Comentárselo al señor ministro, porque España está perdiendo una potencialidad, siendo una de las potencias mundiales ahora mismo, en creación de cultura libre y copier, que mucha gente no acaba de entrar. Coment Coming from the Palm company Creo que mucha gente no acaba de entrar. Que mucha gente no acaba de entrar. Emary Un Eneste Så Eneste Eneste Y